Poco apreciada, porque no hay mucho de éxito para las terapias actuales que nos referimos pues a los temas más derivados de la disfunción de estudiar un largo. Sinorme Choe o síndrome Zika, en el término habla de hipocresión de drogas de las exocrinas, ahí viene el término de Zika o Cedrac. Las dos localizaciones más frecuentes son Ojo y Boca, por eso también se le llama síndrome de Ojo y Boca C. El concepto es que existe pues una disfunción glandular de naturaleza autoinmune, lo cual lleva a destrucción parcial o total de la glandular que lleva a una hipocresión, por lo tanto síndrome de Zika. Cualquier glándula exocrina del cuerpo puede ser afectada. Entonces, el trato de las sudoríparas, hipocresión exocrina, hígado, nivel genital, trato respiratorio bajo, de repente. Todo esto tiene alguna manera de un tipo de manifestación. Si una naturaleza autoinmune hace también de que exista otra vía por el cual órganos no exocrinos también puedan ser afectados. Y eso hace un poco pues confuso la clínica de esta enfermedad. La prevalencia es variable porque en el tiempo han existido diferentes sistemas de clasificación, incluyendo solo clínica o incluyendo anticuerpos o histología. Por eso es que hay este rango. La incidencia también depende de la biografía que uno revisa, pero el problema es de los que más coinciden, 5 por 100.000. Más frecuente en mujeres, 9 a 1, si lo ven de esta manera. Y existen dos picos de presentación, pero si en el más frecuente entre 40 y 50 años se lo comparamos con el de 20 a 30 años. Entonces, es más prevalente en el segundo grupo. Factores genéticos y medioambientales incluyen en lo que se da pues la afectación o la coparticipación de una triada celular. Tres células tienen que recordar ustedes para que entiendan el daño a nivel de glanular o la patogenia de esta enfermedad. Que es el epitelio glanular, célula T y célula B. Recuerden que esto es parte de la inmunidad adquirida. El promedio tiene que haber habido una presentación de antígeno a cargo de una célula nendrítica que es reconocida por una célula T y la cual madura y genera una respuesta conjunta. Dentro de la... Si bien es cierto que el blanco es el epitelio, es el órgano principal de daño, nosotros tenemos múltiples eventos relacionados con la hiperfunción de célula B. Siendo los más importantes pues la producción de autos de cuerpo. Que pueden ir dirigidos contra el epitelio glanular o pueden ser circulantes y hacer asociados a otro tipo de manifestaciones clínicas. Indubiéndose pues a la tiroides antilagres que tienen utilidad diagnóstica también. Y por otro lado, la posibilidad de que esta enfermedad pues guarde relación con una disfunción de la propia célula B autoreactiva y la posibilidad alta de tener un linfoma de tipo no-Holstein. Si alguna vez ustedes me preguntan cuál es la enfermedad reumatológica que más se asocia a alguna neumplasia, la respuesta es que se vea una choro, de lejos. Mucho más que el hematomocitis o el polimiosismo. De lejos se vea una choro que es la que más se asocia al riesgo de padecer una neumplasia. Existe pues la participación de esta molécula, de esta célula, existen múltiples moléculas que tienen que ver con la persistencia de la pulsión y la proliferación de la célula B, incluyéndose los sectores que le llaman como CD20, CD22 y moléculas estimuladoras también conocidas como BIS o BAH, que son estimulantes del hipóscito B, que están en relación a la producción de células presentadoras de tipo. Esto lleva consigo a que nosotros en realidad estemos a un estado de hiperfunción de tanto célula T como célula B. Y por ahí podemos, de repente, recordar algunas moléculas que están en relación también a la presencia de esas células, como célula T, célula B y la célula D. Si algo tienen que recordar de la intercambio de toda esa secuencia es la presencia de interferón gamma. Interferón, perdón, interferón alpha. Interferón alpha es una molécula que está bien demostrado que favorecería el perpetuar o el evitar la apoptosis que se da a nivel de células tendréticas favoreciendo una mayor afluencia o mayor presencia de esta célula, la cual favorecería la hiperestimulación debido a la presencia o resistencia de la autenticia en el nivel de célula T y a su vez la consecuente hiperfunción de célula B. Y es más o menos lo que actualmente se está buscando intervenir para modificar algo que hasta la fecha no ha sido lograda, que es evitar el daño de glándula, de glándula, a cualquier nivel. Esto es una enfermedad poligénica. No existe de repente un gen determinante actual, o en comparación a lo que hemos hecho en la artritis reumatoide, acá existen múltiples genes asociados, depende de la localidad que acá hay algunos genes candidatos en Latinoamérica y otras poblaciones. Y es el concepto que el HLA, moléculas no HLA son las que participan, en concluencia pues con factores de los cuales el choque ya está bien determinado, existe pues una gran participación de agentes virales, a diferencia de otras enfermedades, siendo los retrovirus y aquellos virus asociados al sindrome de monoglismo infecciosa los más relacionados, ¿no? Extenvada y citomalovirus. Y esto pudiese estar relacionado pues a infecciones que se dan incluso desde edades tempranas como la de la misma, ¿no? Porque son dos, sobre todo extenvada y citomalovirus son infecciones que son muy prevalentes en esas edades. ¿Por qué más frecuente en mujeres respecto a varones? Como el factor receptor de estrógeno, el tenedor de estrógeno como mediador inmunológico explicaría la presencia pues de esta mayor frecuencia. Recuerden que el hipóscito T tiene receptores también para estrógenos, lo cual se cadena pues una serie de eventos que permiten una alteración de sus funciones. Se ha visto esta ocurrencia pero que en varones se vería más a una disminución del porcentaje de andrógenos, ¿no? Lo cual al final ha llegado a la conclusión de que no es ni el aumento de estrógenos ni la disminución de andrógenos, sino una alteración en la relación, en el equilibrio que existe tanto entre las hormonas masculinas y femeninas, lo cual influye en quién se expresa o no se expresa esta disminución. Los autoanticuerpos como vimos son muy importantes, me explican o se reaccionan con algunas manifestaciones sistémicas, no tanto a nivel gradual, siendo pues algunos de ellos importantes para el diagnóstico de esta enfermedad. El anti-RO y el anti-LA son los más conocidos, acá están los otros nombres, ¿no? Estos son los nombres, son los nombres más relacionados con la enfermedad. Como ven, la especificidad es muy alta para este síndrome. Son dos tipos del anticuerpo antirro, ¿no? De acuerdo al peso molecular, el número 52 o 60. El patrón, si recuerdan ustedes, un poco de los nombres antimuliares y los patrónes diferentes, es el patrón moteado. El moteado es el fino grueso y el moteado fino corresponde con la presencia de en la pirro y al final. es el anticuerpo o el patrón más frecuente pero también se ha descrito opogeño patrón centro médico el anticuerpo antilá tendría relación con la posibilidad de tener mayor daño o mayor probabilidad de tener daño a nivel de órgano entonces es importante conocer la probabilidad de anticuerpos en todos los pacientes pero no es lo mismo el paciente que tiene solo un anticuerpo o el que tiene los dos anticuerpos el antilá es el que le confiere pues mayor riesgo de padecer una complicación a nivel sistémico un problema más elevado hacer clasificar este enfermedad es muy sencillo necesitamos de síntomas y el único trabajo que uno tiene que hacer es demostrar objetivamente que el síntoma que refiere al paciente es reacción ojos secos y boca secos en ojos uno puede sacar el dato con algunas preguntas que son muy características en relación a la sensación de herida la presencia o el uso de ánimas o sustitutos artificiales pero en forma alterna ustedes también pueden ver la presencia de mayor secreción legaña ojo rojo fotofobia todos esos son signos que se asustarían pues a la presencia de menor secreción a nivel latinal pues tal vez que te subieran algunas preguntas lo de boca es más sencillo un paciente o una persona sabe cuando su boca está seco es más fácil que lo refiere pero esta seco de boca pues tiene que ser persistente la comida la comida generalmente saliera el paladar existe pues disfagia mayor frecuencia de infecciones a nivel de cavidad oral por la hiposecreción y la menor cantidad o población bacteriana que está en la saliva la necesidad de beber líquidos todos esos datos pueden ustedes evitar que el paciente tiene boca seco entonces hay que demostrarlo objetivamente entonces para ojos ¿qué hacemos? hay dos posibilidades de las dos actualmente la aceptada y la que se realiza con mayor frecuencia es el test de Chirman que no es otra cosa que la medición de la función de la glándula lagrimada colocando un papel filtro en el parvo inferior se espera 5 minutos si moja menos de 5 milímetros está hecho el diagnóstico de otro alternativamente la rosa de bengala sería una opción pero es una prueba que no tiene la misma frecuencia y sensibilidad que lo tiene el test de Chirman por eso es que está siendo dejada de la rosa para cabida oral existen pruebas de imágenes que uno pudiese hacer o incluso decir a otra gente que vierta la saliva durante un determinado tiempo y medir o determinar cuánto volumen hay ahí pero es poco práctico no es muy adecuado muy común para el paciente entonces una prueba que pudiese reemplazar a esto es la biopsia de glándula salivar inferior de glándula saliva menor que se determina en la rosa inferior entonces la histología sería otro parámetro para demostrar el compromiso de glándula y el nivel de glándulas salivares si ustedes piden una biopsia lo que ustedes tienen que esperar que sea reportado para que digan que esto es Chogren es la descripción de una cialoadenitis linfocítica focal si eso está descrito eso es concluyente con este síndrome compatible con este síndrome puede haber diferentes descripciones una fase ya avanzada de repente solo hay atronje de los asinos ya no hay tanta infiltración o hay pérdida de la arquitectura pero eso no apoya necesariamente para el diagnóstico lo característico lo que es específico de esta patología es la cialoadenitis linfocítica focal como les mencioné existen diferentes formas de medir el flujo salivar pero algunas son imágenes que me tienen contraste entonces no son muy prácticas por eso si en este tiempo están dentro de la clasificación en realidad son concluyentes de repente como conocimiento de cultura general sepan que está eso como una opción y lo otro es la presencia del anticuerpo recuerden pues el antirroi y la antila que son los anticuerpos que se asocian a esta entidad pero en otras palabras el paciente viene con ojo boca seca ¿qué le piden? le piden los resultados de chirma al oxomólogo cada vez se pide para que haya su dióxica con un salario menor y el sangre le pide después antirroi antila nada más ahora como hay la posibilidad que sea un chorio en secundaria le hará un examen clínico si tiene posibilidad de tener otro de alta inmune le hará un panel más completo de pediáticos de alta inmune anti-DNA dependiendo de lo que ustedes sospechen que puede estar asociado al cilomécho si hay que estar hablando de un cilomécho o de secundaria y nada no sirviéndonos pues es sencillo la clínica es exocrina y no exocrina y como ven todos los órganos pueden ser afectados ninguno necesariamente es afectado ahora lo bueno dentro de todo esto es que cuando existe lo mismo a veces les menciono cuando hablamos del lúpus y como en cuenta de todo uno puede decir que cualquier manifestación debe ser posible encontrar esa enfermedad al igual que el chobre entonces ¿qué es la diferencia de la gente y lúpus? casi nada porque pueden dar lo mismo la única diferencia es que uno tiene pues ojo y boca seca pero si me pongo el sardejo entonces es un síndrome de chobre asociado al lúpus y ahí quedaría la duda es un chobre primario o es un síndrome de chobre secundario entonces cuando tienen esa posibilidad ustedes van a tratar de establecer el diagnóstico porque tienen frecuencia van a tener que recordar cuáles son los sitios más frecuentes que se presentan y en base de eso elaboren el perfil de paciente con determinada patología bueno primero vamos a hablar del compromiso glandular recuerden que el componente oposo de la lágrima es el que reduce no el resto de componentes o sea el mucoso el títolo no disminuye por eso es que se acumula pues la legaña el examen ocular